Sí, 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 sí. Ahora es el mundo de celebración, ¿estás bien? ¡Hola, amigos! Todo mi familia, familia, trines, de los, de la casa... ¡Aquí va! ¡Hola, amigos! ¡Aquí va! ¡Hola, amigos! Maduro lancor... ¡Sí, sí, sí! De dónde te puedo ir a España! ¡Sol". ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Can you read Rudy? It says, El Social ¡Gracias! ¡Gracias! Open your eyes full put your glasses on Open your eyes full put your glasses on Open your eyes full put the glasses on The camera can't be okay No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el agua, tu nombre, no has tu nombre. En el baile, mi agua, mi naro, y a devolver hasta el alma, que pase el tiempo y lo coge. En el baile, mi agua, mi naro, y a devolver hasta el alma, que pase el tiempo y lo coge 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 el tiempo. En el baile, mi naro, y a devolver hasta el alma, que pase el tiempo y lo coge 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 el tiempo y lo poge el tiempo. Hay gente muchos placeres, hay gente muchos placeres, pero no es suyo ninguno. A veces te pierdes mi acolí, que no me importa nada. Luego despieres nuestro río, luego despieres nuestro río, soy otro cuento tierra. ¡Gracias! 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 ¡Te la comes!